Hoy estoy en un Airbnb que tiene una fuente termal natural en su patio trasero. Este lugar es increíble, nunca había visto algo así, así que vamos a conocerlo. Estoy en Garden Valley, Idaho. Es una zona muy hermosa. Es mi primera vez en Idaho con este canal y hay nieve por todas partes. Árboles, montañas y esta cabaña llamada South Fork Springs que es preciosa. Estoy cerca del río South Fork que está justo detrás de la propiedad. Tiene hermosas vistas y lo mejor que tiene desde aquí arriba es que hay una fuente natural termal justo en el patio trasero cerca del río. Es un gran atractivo. Es una de las principales razones por las que quise venir aquí. Nunca había estado en una fuente termal, está justo en la propiedad, es privada y es asombrosa. Más adelante te voy a mostrar el lugar. Al llegar a la propiedad, estarás rodeado de árboles y verás la casa en el centro con su hermoso diseño exterior. Me encanta la madera negra, los pilares de madera y lo hermoso que se ve todo esto. Hay tres dormitorios y dos baños, pero hay cuatro camas en total para que puedan dormir un total de ocho personas. Es un tamaño ideal si quieres traer a familiares o amigos. Ahora, entraré por la puerta delantera y voy a mostrarte la casa. Una vez que entras, verás el vestíbulo donde puedes dejar tus chaquetas, zapatos y otras cosas. Desde aquí hay algunas puertas. Voy a ir a través de esta que conduce a la sala de estar y al espacio en común. Cuando entras por aquí, vas a pasar por este pequeño escritorio con un libro de visitas. Hay mapas en la pared que destacan la zona y muestran todos los ríos y montañas. Ahora, ¿qué les parece si vamos a conocer el resto de la sala de estar? Aquí está la cocina, la sala de estar y el comedor con estas dos enormes ventanas que te permiten mirar hacia las hermosas vistas. Le dan una buena iluminación natural a la habitación. El salón tiene un sofá a la derecha, unos asientos bajo la ventana y un televisor en la pared que puedes ajustar a tu gusto. Lo que resulta bastante práctico. Al lado de todo esto está la zona de la cocina. Es una parte muy linda de la casa. ¿Se ve muy bien? La isla está justo en el centro y tiene dos asientos en este lado. Luego está la mesada con una textura y colores que se ven hermosos. Detrás de la isla está todo lo que necesitas para cocinar. Aquí verás la nevera del lado izquierdo, el horno, el lavavajillas y la cafetera. En el extremo derecho está este hermoso fregadero con el grifo color bronce, justo a lo largo de esta ventana. En esta cocina todo parece perfecto. Hay armarios por todas partes, toda la vajilla necesaria e incluso unas tazas y vasos de café muy lindos. Estas se volvieron mis favoritas. No sé por qué, me gusta su redondez y lo pequeñas que son. Me preparé un delicioso café esta mañana y es de Magnolia, es bastante interesante. Como sea, esta es la cocina. Las ventanas son mi parte favorita. Si miras afuera puedes ver las montañas, la nieve y los árboles por todas partes. Este realmente es un Airbnb con un paisaje perfecto de las montañas. Si caminas hacia atrás del sofá de la sala de estar verás el primer dormitorio. Al entrar tienes la cama en el medio con una linda mesa de noche. Hay un gran espejo en esta pared y una cómoda en la otra. Todos los muebles hacen juego. Están hechos con madera que sigue su formato natural. Nunca había visto un espejo o una cómoda hechos de esta forma. Justo al lado está el primer baño, que es hermoso y es muy grande. A la izquierda verás el tocador que tiene el mismo tipo de mesada que la cocina. Un grifo precioso y toques de madera. También verás el inodoro y la ducha de azulejos con los colores de bronce. Y además una bañera que es bastante profunda. Proporcionan shampoo, acondicionador y jabón de la región, lo cual es bastante agradable. Es un muy lindo detalle. En fin, es un baño precioso. Se ve muy bien. Ahora podemos seguir adelante. Continuando en este piso principal, caminando otra vez por el vestíbulo, verás que hay una puerta con una lavadora y secadora. Luego, del otro lado, están el otro dormitorio y el baño, un poco más aislados que el resto. Este baño es idéntico al primero, por lo que ambos dormitorios tienen baños muy agradables, lo cual es asombroso. Luego, al entrar en el dormitorio, verás que es bastante idéntico al otro de la misma forma. La cama en el centro, una mesa de noche y, bueno, eso es todo en este dormitorio. Como ves, es bastante espacioso. A diferencia del otro, este tiene una puerta que conduce a un pequeño patio. Es bastante agradable, pero está nevado y hace frío en este momento, así que no lo usé del todo, pero está bien. Ahora nos queda el piso de arriba y es allí donde está el otro dormitorio. Si volvemos al espacio de la cocina, aquí es donde verás las escaleras. Son bastante empinadas, mucho más que unas escaleras normales, por lo que los escalones son más pequeños. Al subir, encontrarás el tercer dormitorio que también es una especie de zona de estar. Aquí encontrarás una litera y verás que ambas camas son bastante grandes. Al final de la habitación está la zona de estar. Tiene un sofá de cuero para dos que da muy bien al área de la televisión. Y yo supongo que no vas a pasar mucho tiempo adentro a menos que te estés congelando. Es probable que quieras explorar el exterior y ver todas las fuentes termales, incluida la que está adentro de la propiedad. Al salir, verás que hay un patio afuera de la sala de estar. Pero si sigues adelante, caminarás por el sendero en el patio trasero y verás la fuente termal. Esta fuente es enorme. A primera vista parece un jacuzzi normal, pero es mucho más grande que un jacuzzi. Puede entrar mucha gente. Nunca estuve en una fuente termal, así que es mi primera vez. No sé dónde poner esto. Esto es increíble. Wow, es bastante profundo. Mira lo grande que es. Muy bien, tuve que entrar. Y les confirmo que es una de las cosas más geniales que vi en un Airbnb. Es enorme. Es cálida. Y ahora mismo está nevando, pero no siento el frío. Esto me encanta. Creo que definitivamente querría una de estas en mi casa. Puedo sentir por dónde entra el agua caliente hacia este lado. Y es muy caliente. Definitivamente demasiado para tocarla. Así que es bastante caliente. Creo que llega a unos 50 grados si no me equivoco. Y luego se enfría a unos 40 grados, lo cual es perfecto. Y justo aquí se puede ver el agua que fluye hacia el río. El agua caliente viene de un manantial que está cerca. Así que se renueva continuamente. Siempre habrá agua nueva llegando a esta fuente. Creo que es una de las mejores características que puede tener un Airbnb. Es una locura. Solo un par de pasos más y tendrás la vista hacia el río. Creo que estamos en la cima de un desfiladero. Es bastante empinado y estamos justo encima del río. Sé que las fechas aquí se reservan muy rápido. Hay un 100% de tasas de ocupación en este Airbnb. Es algo difícil conseguir lugar, así que te daré un consejo. Publican sus fechas en Instagram cuando abren la siguiente parte del calendario. Solo se abren con algunos meses de antelación. Estamos en diciembre ahora y... Acabo de ver que están abriendo las fechas de enero y se están reservando por completo al instante. Así que síguelos en Instagram. El enlace de Airbnb también está abajo en la descripción del video para que puedas ver todo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo recorrido de Airbnb, amigos. Chequeado. Hola. Lo que es realmente... útil... Estos están fríos.